¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Edgar Hill, La Máquina del Sabor y quiero invitarlos a que sigan la página de Rostros al Aire que se transmite los días martes a las 8 de la noche y próximamente vamos a estar ahí acompañándolos si recuerden, martes 8 de la noche, Rostros al Aire Edgar Hill, La Máquina del Sabor, con cariño y para ti Edgar Hill